Son las acciones que menor tasa de éxito tienen para España dentro del programa de Asmus Plus. En el marco de cada 102 de formación profesional, recibimos 172 solicitudes en el año pasado, en la convocatoria de 2017. He podido financiar solo 52 proyectos, por lo que la tasa de éxito está ahora mismo rondando el 30%, más o menos, que es bastante baja. Así que, enhorabuena, y espero que esta formación inicial os sirva de apoyo para la puesta en marcha de vuestros proyectos. Entonces, contáis con un equipo que no somos muchos, somos cuatro o cinco personas en las asociaciones estratégicas. Es un equipo con una formación impresionante, son de las personas que más saben de las asociaciones estratégicas en España. Y que sé que están cada día con vosotros para ayudaros por teléfono o por correo electrónico, lo que necesitáis. Entonces, yo os he apoyado en la tarea de ejecución de este proyecto. En el equipo de K2, el jefe de servicio, Luis Serrano, que ahora mismo no puedo venir a este webinar, pero si no le habéis conocido, le conocéis. Tengo a mi izquierda al coordinador de las asociaciones estratégicas, David Wong. Está en el chat como controladora analizado. Y tenemos, ahora mismo, no en la oficina, porque está de baja por maternidad, a Yolanda Palacino, que también es otra persona muy importante del equipo. Estamos también con la asistencia de Jorge Rey, que no sé si está ahora mismo oyéndonos o no. Creo que en cualquier caso tendréis oportunidad de conocerle. Nada que sepáis que tenemos un equipo totalmente a vuestra disposición para ayudaros en que vuestros proyectos tengan el impacto posible y consigan sus objetivos. ¿Os consideréis oportunas? Bien, ahora, fantástico. Ahora le dejo un sitio para que podáis hablar con ella. Haced problemas en este chat siempre que considereis oportunas, ¿vale? Aunque explicarán Ana y David la dinámica que vamos a seguir. Y espero que, siendo poquitos como sois, este webinar os sirva bastante, aunque no nos tengamos presencialmente. Tendré la oportunidad de conocernos en las formas seguidas. Así que nada, dicho que enhorabuena. Que con vuestros proyectos y con la calidad de las iniciativas y de los objetivos que habéis presentado, estéis consiguiendo que España sea número uno en formación profesional a las asociaciones estratégicas a nivel europeo. Con mucha distancia respecto de los alemanes. Así que es un éxito colectivo nuestro de todos y por el que os doy la enhorabuena. Muchas gracias y muchas suertes. Un saludo. Bueno, Lidia, vamos a empezar ya con la presentación porque tenemos mucha gente que contaros. Permitidme, a ver, un segundito. Bueno, la idea de la formación de hoy es ver un poco una visión general de los proyectos. Y contaros un poquito más en detalle la documentación que genera a estos proyectos. Ver un poco la subvención, los anexos y las herramientas que vais a utilizar para el desarrollo de estos proyectos. Como poco Teresa, vamos a ver muy brevemente los resultados de la convocatoria 2017. En la convocatoria 2017 se solicitaron o se presentaron 172 proyectos, de los cuales se evaluaron 169. De estos 169 pasaron a evaluación y, finalmente, 170 superaron los criterios de calidad. 170, ya en función del presupuesto asignado, se han seleccionado 41 en la primera tanda. Y de esta segunda tanda, que estáis en vista de reserva, pues vosotros, que son los 9 últimos proyectos que están firmados con la convivencia subvención. De éxito de los proyectos presentados es de un 62,2%. Es decir, que hay una gran colectividad en todos los proyectos que se presentan y tienen una gran calidad. En total tenemos unos 50 proyectos, 41 en la primera tanda y en la segunda. De estos 50 proyectos que tenemos, 36 son de desarrollo de innovación y 14 de intercambio de... ...en buenas prácticas. No diréis cómo se reparten los tipos de proyectos dentro de la círculo de Sinal en Cabros. Para general, a nivel de comunidades, tenemos este mapa en el que he puesto con el número de proyectos que hay en cada comunidad. Bueno, que la Comunidad de Madrid es la que más proyectos tiene actualmente, en la convocatoria de 2017, con 12 proyectos. He ido de la Comunidad Valenciana y Cataluña. El resto es, bueno, tiene proyectos entre dos, tres, una y algunas comunidades que no tienen número. Bueno, con el plan de discusión que estamos haciendo, intentaremos que todas las comunidades tengan algún proyecto más. Bueno, con la visión general, ¿qué es lo que se espera de los proyectos que ha dado a vos? Puede ser que tengan un gran impacto y, además, un gran impacto desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista de las organizaciones, lo más importante es que mejore vuestra capacidad de trabajo a nivel internacional. Y que vuestros proyectos tengan un enfoque innovador para acceder a los colectivos a los que van destinados vuestros proyectos. También las organizaciones que trabajan de forma directa o directamente en vuestros proyectos, es mucho más grande, tiene que ver sus competencias y, sobre todo, mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional. Y, además, a un nivel de sistemas políticos, queremos que estos proyectos tengan impacto también de tal manera que sepan cubrir la diferencia que hay entre los sistemas de formación profesional, lo que se enseña en la formación profesional y lo que realmente necesitan las empresas. Entonces, vuestros proyectos van enfocados a ese gap, a esa deficiencia que hay entre lo que se enseña de forma arreglada y lo que realmente demandan las empresas que van evolucionando y varían mucho más rápido que lo hacen los sistemas educativos. Bien, por lo que el reto que tenéis es, precisamente, hacer un proyecto, hacer una asociación estratégica que sea innovador, que sea de calidad y que cubra las necesidades de vuestro entorno. Es un poco la idea. En general, aunque esto ya lo sabéis, porque vuestros proyectos ya han sido seleccionados, vuestros proyectos se quedan dirigidos a la formación profesional. En concreto, a un K202. La formación profesional desde su amplio sentido. Es formación profesional o arreglada, o formación continua de trabajadores, o formación para el empleo. Entonces, los proyectos estén enfocados a estos tres grupos dentro de la unidad de formación profesional. Durante todo el proyecto, tenéis que tener claro cuáles son los objetivos de vuestros proyectos y tenéis que cubrir lo que nosotros vemos en la guía del programa, las prioridades horizontales, que ya pueden ser o genéricas para todas las unidades, o las específicas ya dentro del ámbito de la formación profesional. Por lo tanto, no perder de vista que tenéis que, a la hora de desarrollar vuestro proyecto, cubrir estas necesidades, que es requisito a la hora de poder solicitar un proyecto. Así que, el modo para que un proyecto se mantenga o para que sea elegible, es que sean socios de diferentes países dentro de los países del programa. Bueno, ya sabéis que no es tan importante, digamos, de los socios o de los participantes como el nuevo grupo que más dirigido. Por lo tanto, en un K2 el abanito es bastante más amplio. Los socios pueden ser los de un centro educativo, pasando por la consejería de educación, por ejemplo, empresas, o de cámaras de comercio, incluso ONGs, siendo sus proyectos más dedicados a la enseñanza de la formación profesional o de dentro, digamos, del mercado laboral, ¿no? La formación en el mercado laboral. Y por eso es que las instituciones de educación superior tienen que tener la carta hecha válida. Bueno, aquí hay una imagen de muchas actividades, muchos hitos que hay que hacer durante la ejecución del proyecto. Nosotros no nos encontramos en este punto, en el que supongo que algunos de vosotros ya habéis firmado el convenio de subvención y estamos en la parte de la formación inicial. Y luego entraréis en la parte de desarrollo, asesoramiento por parte del SEPIE. Vamos a intentar contaros un poco qué es lo que hay después, ¿no? De todo eso. Y quiero resaltar, bueno, quizás sí los hitos más importantes, ¿no? He puesto un ejemplo de un proyecto de 24 meses que empieza el 31 de diciembre del 2017 hasta el 30 de diciembre del 2019. Como podéis ver, simplemente es, una vez que se firma el convenio de subvención, hay una prefinanciación de un 80%. En la parte de vuestro convenio tendréis que comprobar en qué fecha debéis entregar el informe intermedio. En este ejemplo sería el 31 de enero del 2019. Una vez que es el informe intermedio, bueno, pues, termina la segunda parte, o sea, estáis en la segunda parte de desarrollo de vuestro proyecto hasta la entrega del informe final. En el que tenemos, bueno, pues, 60 días, ¿vale? Tendréis, perdón, 60 días para entregar el informe final y nosotros tendremos a su vez, ¿no?, otros 60 días para la evaluación de éste. Es importante resaltar que comprobéis en vuestro convenio cuándo tenéis de entregar el informe, puede ser el informe intermedio o informes intermedios que estén vinculados a pago. O sea, que comprobar la fecha para saber cuándo tenéis la fecha para entregar estos informes. Bien. Toda la comunicación que nosotros vamos a tener va a ser a través del coordinador. Por lo tanto, es el coordinador el responsable del proyecto y es el responsable también de la gestión y el trato con los socios. Nosotros nunca vamos a resolver problemas directamente con vuestros socios, sino que lo tienen que hacer a través de vosotros, de los coordinadores. Por lo tanto, nosotros siempre que tengáis, bueno, vuestros socios tengan alguna duda o algo que resolver, que tenga que resolverlo la agencia nacional, tiene que ser a través de vuestros como coordinadores. Bueno, vamos a meternos un poquito más en detalle y vamos a ver el convenio de subvención, los anexos al convenio. El convenio que habéis firmado es el que pone aquí abajo con condiciones particulares, que es el convenio de subvención. Y luego, anexo a ese convenio, tenéis los anexos, el que hay con anexos. El anexo son las condiciones generales. El anexo 2 es la descripción del proyecto con los socios, para descripción también del listado de los socios. El anexo 3 son las reglas financieras y contractuales, que serían las tarifas aplicables. Y el anexo 5, los mandatos, que ya los conocéis. Esta es importante que la leáis en detalle, porque, bueno, marcaríamos todos los derechos y obligaciones que tenéis con respecto al proyecto. Los anexos los podéis encontrar en nuestra página web. Aquí he puesto en pantalla toda la página web, en la que podéis ver. Dentro de la unidad de formación profesional, en solicitud de seguimiento 2, veréis aquí la convocatoria, seleccionáis el de formación, que sería K2, y aquí he puesto en los anexos, para que siempre disponéis en nuestra página web. Vamos a dar un poquito en detalle el anexo 1. El anexo 1 se divide en dos partes. Parte 1 serían las disposiciones legales y administrativas, y la parte B, que serían las disposiciones generales. Es un documento amplio, en el que no lo vamos a leer cláusula por cláusula, pero sí queremos destacar al menos los dos. La C2, que son las obligaciones generales y funciones de los beneficiarios, y la C2, que sería la visibilidad de la financiación de la unión, que creemos que es importante que resaltemos para que lo tenéis en cuenta a la hora de presentar vuestros informes y de gestionar los resultados intelectuales, la discusión, etcétera. Vamos un poco más en detalle. Bueno, aquí lo que realmente, es importante resaltar que si un beneficiario no ejecutara su parte de la acción, los demás beneficios serán responsables de dicha ejecución, sin que por ello comente el importe máximo de la subvención. Lo que viene a decir aquí, es que si, bueno, por cualquier modo, un beneficiario no hace su parte, vosotros sois responsables de terminar el proyecto. Con lo cual, no puede haber ninguna excusa diciendo que si el socio no ha terminado su parte, no podemos terminar, sino que vosotros, como coordinador y el resto de socios, sois responsables de terminar el trabajo del socio que no lo ha hecho. Al mismo, si se cayera un socio, también tendrías que asumir su parte de carga de trabajo. La cláusula sería informar directamente al coordinador de cualquier suceso o circunstancia de la que el beneficiario tenga conocimiento que pueda hacer o retrasar la ejecución de la acción. Estáis obligados en cualquier momento, tanto los socios como el coordinador también, de informar al coordinador y el coordinador a su vez de informar al sepie de cualquier evento o circunstancia que impida el desarrollo normal de nuestro proyecto o retraso que puedan suceder. Si, por ejemplo, se cae un socio, si por lo que sea hay un retraso importante a la de presentar los informes o no se han llegado a los objetivos de la ejecución de vuestro proyecto y eso perjudica gravemente el desarrollo del proyecto, pues tendréis obligación de informarlo. que es la visibilidad de la financiación. Esto es bastante importante porque, sobre todo, vemos en la última parte del proyecto que se pone en el final pero se tiene que ver con toda la ejecución del proyecto, es que toda la difusión, toda la publicidad que hagáis debe llevar el logo de cofinanciación de la Unión Europea que lo tenéis ahí en la pantalla y también debe llevar la cláusula de excepción, lo que nosotros llamamos el disclaimer, que es la descarga de responsabilidad y vosotros sois los responsables del contenido que estáis publicando. Es importante que todos, exactamente todos, la página web, la publicidad que hagáis sobre el proyecto, por supuesto, los productos interesantes que tienen que llevarlo que tengan tanto el logo como la cláusula de excepción. Porque no lo tuvieran no elegibles y no serían publicables, con lo cual, bueno, pues tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar vuestros productos y toda la publicidad que hagáis sobre el proyecto. Bien, estamos en la parte B que serían las disposiciones financieras. Vamos a estar en la que va 2.25 que sería el cálculo del importe definitivo de la subvención. Es que os ha concedido una subvención en la primera fase, pero esta subvención no tiene por qué ser la liquidación, ¿vale? La liquidación final porque la liquidación final de vuestro proyecto va a depender del desarrollo, de cómo se ha desarrollado vuestro proyecto, de la calidad de vuestro proyecto porque va a ser evaluado al final y puede haber, ¿vale? Puede haber costes que no sean elegibles, puede haber corte de calidad, etcétera. O sea, que en un primer momento tenéis una subvención concedida, pero esta puede variar en función de cómo se va evaluando vuestro proyecto a lo largo de la vida del proyecto. Por lo tanto, bueno, una cosa también que tenemos que resaltar es que el máximo, o sea, nunca se va a conceder más subvención de la que, ¿vale? O sea, no va a dar más dinero de la que se concedió en un primer momento también. O sea, que está limitado al máximo de la subvención. Bien, pasamos a dos. El anexo es básicamente la descripción del presupuesto que lo tenéis puesto por partidas presupuestarias y también la lista de los socios que están metidos en el proyecto. El anexo de las financieras que lo vamos a ver más en detalle y las regas financieras y contractuales. Aquí ves las partidas presupuestarias y las funciones de elegibilidad de las actividades del proyecto. Más adelante, por eso no me detengo aquí mucho, ya terminó. Sería el anexo 4, las tarifas aplicables para el convenio 2017, que se detallan los costes unitarios aplicables a las diferentes partidas y el anexo 5, que son los mandatos que no conocéis porque los tenéis que haber entregado a la hora de solicitar el proyecto. Bien, las partidas presupuestarias. Tenéis siete partidas presupuestarias, la gestión de ejecución del proyecto, el Ministerio Nacional de Coordinación, una partida que iría para productos o desarrollo de los productos internavales, otra para eventos multiplicadores, que van a ser los productos internavales, las actividades de formación, con finales y necesidades especiales. Se van sirviendo una a una. la partida de gestión de proyectos abarca, digamos, todos los costes que no son subvencionados por el resto de partidas. La gestión involucra, por supuesto, la propia gestión del propuesto, el plan de riesgo, el plan de riesgo del proyecto, la cooperación y comunicación que ha habido entre los socios a través de los cambios que pueda haber durante el desarrollo de vuestro proyecto. Entonces, todos esos costes entrarían dentro de la partida de gestión. A su vez, es una partida que es un poco comodín y que sirve un poco para cubrir esas necesidades que no cubren el resto de partidas como me ha mencionado anteriormente. Simplemente es que el coordinador recibe 500 euros por mes durante toda la vida salvo durante el proyecto y 200 euros en el coordinador. Habiendo un máximo de socios. A partir de ahí ya no señale más cantidad ante el supuesto. ¿Bien? En transición nacional. El objetivo de estas reuniones es que podáis juntaros con los socios para poder tratar temas propios de gestión de vuestros proyectos. Nosotros estamos aconsejando que al menos, ya depende también de la duración de vuestros proyectos, al menos se haga una reunión internacional cada seis meses y que participen también al menos dos socios por... Bueno, dos socios por... Perdón, dos participantes por organización, ¿no? Por socio. Pero bueno, habéis hecho el diseño de vuestros proyectos y de dónde habéis colgado las reuniones internacionales. Es importante que las hagáis o que se hagan en las diferentes sedes de los socios un poco para involucrarlos y para que sean partícipes más activos de los proyectos. Por lo tanto, el objetivo principal de estas reuniones es poder o de esta partida presupuestaria es subvencionar el viaje de los partícipes de estas reuniones a los diferentes países. El objetivo de las reuniones siempre es gestión. Se rellenan temas de gestión y el desarrollo de vuestros proyectos. Bien. El objetivo es cubrir costes de viaje, alojamiento y manutención de estas partidas. En la reunión en este caso no se subvencionan viajes de menos de 100 kilómetros por lo tanto se entiende que la anfitrión de estas reuniones no recibe subvención por esta partida por la reunión que era lo que se realice. Bien. La siguiente para que veáis bueno, lo habéis tenido que hacer ya pero para que veáis que el cálculo se hace en función el cálculo se hace en función de la banda de distancia que tenéis que utilizar la coladora oficial de la Unión Europea que ahí tenéis enlace a la página web y en función de la banda de distancia si está entre 100 y menos de 2.000 kilómetros el coste unitario sería de 575 euros por participante y para recorridos superiores iguales o superiores a 2.000 kilómetros la financiación sería de 760 euros como parte sería un coste unitario ¿vale? Con la cantidad tendría que cubrir tanto el viaje como el alojamiento y la manutención ¿cuál es el alojamiento? ¿cuál es el alojamiento o tener derecho a esta partida? Bueno, pues que se justifique que realmente el participante ha asistido a la reunión transnacional de vista del coordinador de esta reunión o del responsable de esta reunión tiene que haber un informe unas actas en que bueno se bueno se lugar fecha y número de participantes los temas que han tratado los acuerdos a los que se han llegado etcétera pues es una orientación como que deben participar a menos dos países en la reunión bueno aquí luego lo contaremos adelante se pueden hacer modificaciones dentro de las partidas circunstancias en las que tú puedes aumentar o disminuir la cantidad o puedes hacer trasvases a otras partidas a un máximo de un 20% que lo voy a explicar luego más en detalle con algún ejemplo la documentativa de las reuniones internacionales sería o el acto de la reunión con el orden del día etcétera o el aprobar la asistencia de la actividad de los participantes bien ahí está el coordinador de bueno el anfitrión de estas reuniones tiene que bueno jugar digamos con un testado de asistencia en el que indique con nombre y apellidos de los participantes y bueno un poco lo que he descrito anteriormente propósito de la fecha de inicio y de inicio de actividad identificar las organizaciones y argumentación que justifique la pertenencia de estas personas a las organizaciones que están involucradas en el proyecto bien de función del proyecto pueden pasar muchas cosas puede haber muchas incidencias o cambios en vuestro diseño original por lo tanto lo que queremos mostrarles un poquito qué posibilidades tengo a la hora de cambiar cosas en mi diseño original con respecto a las organizaciones internacionales por ejemplo si enviar a una reunión personas de otras instituciones bueno pues tenéis que saber que se financian a las personas que pertenecen a las organizaciones de vuestros proyectos si quiero esta prevista de las reuniones evidente esto no hay ningún problema se debe justificar bueno no hay un problema tendremos que primero nos tendréis que consultar a nosotros para ver la justificación de esos cambios pero el siguiente que bueno siempre puede haber cambios modificaciones en las piezas iniciales bien se justifique adecuadamente tanto en los informes intermedios y en ese lugar o ya en el informe final modificar el lugar previsto de la reunión pues igual en el caso anterior pues simplemente justificando todos los informes y previa consulta al seguimiento si quiero la reunión reúndola en otra sede o en otra localidad pues siempre siempre que haya algún tipo de comunicación que afecte al desplazamiento de los participantes deberéis consultarlos previamente luego justificarlo como he dicho anteriormente en tanto los intermedios como finales más cosas reuniones que sean bueno vitales o multilateral es decir hacerlo con un suerte solo pero lo otro sería que participasen todos los socios la partida de gestión está pensada para que en esas reuniones asistan todos los socios y tenéis que reuniros con un socio de forma particular siempre se puede hacer o a través de medios electrónicos de redescales de webinar por ejemplo hay otros que no necesitan subvención para poder contactar con vuestros socios porque el objetivo de estas reuniones es que participen todos los socios y para eso está subvencionado y también que hay posibles diferencias de un 20% y lo es que funciona la partida presupuestaria va a coste unitario en principio nosotros no tenemos en cuenta la duración de estos desplazamientos es decir es verdad que las reuniones tienen que tener una duración digamos que justifique el desplazamiento pero si quiere aumentar el número de días eso no es de digamos de nosotros sino de la cantidad que tenéis asignada para esa reunión que en el caso normal serían de 575 euros o 760 pero que no se amplía la subvención si quiere aumentar el número de días tenéis un coste unitario asignado por digamos por realizar esa actividad que sería la reunión transnacional la actividad de formación la formación tiene que siempre encaminar a la consecución de los objetivos de vuestros proyectos es decir que por ejemplo si estoy construyendo un robot pues la acción tiene que ir encaminada a conseguir los conocimientos necesarios para fabricar o realizar alguna parte de ese robot por lo tanto tiene un levante si con eso que sea coherente y con el objetivo de vuestros proyectos así mismo bueno pues la duración de esta formación tiene que ser acorde también a lo que quieres conseguir bueno un reconocimiento de esa formación con certificados bueno a su vez tiene que gestionar que estas movilidades que se hacen para esta formación pues sean movilidades de cantidad para los participantes este tipo de movilidades bueno vosotros en este caso podéis hacer varios tipos de actividades que son movilidad de alta duración para entre 5 días a 2 meses para alumnos movilidad de alta duración para profesores o personal de la institución de 3 días a 2 meses y movilidad de profesores vale tras la institución larga duración que sería de 2 a 12 meses a saltar que si necesitáis un acompañante para para una bueno para un participante con necesidades especiales los obviamente no irían declarados digamos dentro de la partida de esta partida presupuestaria sino que iría dentro de la partida de necesidades especiales como acompañante aquí tenéis bueno la parte de viaje va en función también de la banda de distancia como podéis comparar en este caso la banda de distancia es bastante más amplia y tenemos financiación a pie de los 10 kilómetros de distancia que tengan que recorrer los participantes ya como podéis ver en función de la distancia de corrida se ha asignado una cantidad u otra como he dicho anteriormente también en el caso de la banda de distancia se debe calcular siempre con la calculadora de la distancia de la oficial de la de la Unión Europea bueno el apoyo sería cuestionitario y va en función pues del país de destino de los días que dura la actividad y bueno resaltar todos los participantes tienen que tener un vínculo directo con la organización también hay una pequeña partida que es el apoyo lingústico pero solamente para movilidades de larga duración que serían hasta 150 euros por participante la de esta partida en cuanto a lo que es el viaje y el apoyo lingual al igual el paso 62 sería la prueba de asistencia de ese participante una declaración firmada por parte de la organización que realiza la formación con el explícito del participante objetivo de la actividad y las fechas tanto de inicio como de fin para el apoyo lingústico en el caso de que hubiera es un máximo de 130 euros y en otro caso una prueba de asistencia con la misma información y en el caso de que el apoyo lingústico se hiciera a través de una compra de material docente pues facturas de la compra de ese material bien pasamos a la partida de los intereses de resultados intelectuales y queremos resaltar sobre todo cuando desarrolléis los productos intelectuales que hay que incluir tanto el logo como el disclaimer dentro de la actividad de desarrollo de los productos intelectuales está también el estudio de calidad de vuestros productos para asegurar que esté realizando un producto de calidad y de un afogado profesional a su vez también tener en cuenta las licencias de uso de estos productos intelectuales y bueno mucho que sean originales e innovadores la parte propuesta ya el objetivo que tiene es cubrir el trabajo del personal de la institución para la elaboración de estos productos intelectuales se impute en diferentes tipos no sé si son gestor si son investigador testo o administrativo y vosotros tenéis que imputar el coste por vida de cada una de estas tres bueno resaltar que la parte de gestor y administrativo no se suele conceder porque tiene que está más enfocado al desarrollo del producto está más enfocado a la tarea de investigación y de técnico en el anexo tenéis las tablas en las que venís las cantidades que se pueden imputar dentro de la convocatoria de 2017 como he comentado las categorías de gestor o de administrativo son muy excepcionales en la herramienta de Mobility Tool y os calculo automáticamente las tablas que imputáis en función de los necesidades bien resaltar las circunstancias que no son productos intelectuales bueno pues está claro que un estudio de necesidades no se considera un producto intelectual que es algo que tienes que haber hecho previo incluso a la a la acción de vuestro proyecto el plan de discusión no está no se considera que sea tampoco un producto intelectual sino sería más dentro de la partida de gestión que también está todo lo que hace de difusión del proyecto tendría que cubrirse con la partida de gestión un producto intelectual el plan de calidad o la evaluación del proyecto la página web del proyecto o pequeños estudios o regulaciones de buenas prácticas ¿no? y como hemos comentado anteriormente pues actividades o eventos de discusión no se consideran que sean productos intelectuales a ver y bueno esto ya no sabéis porque pues ya han sido ya han sido aprobados bueno pues son cursos de acción guías metodológicas software específico etcétera aquí tenéis una de los posibles productos que sí que se consideran que son elegibles y si se consideran que son productos intelectuales bien a un producto intelectual tenemos los eventos multiplicadores siempre que tengamos un producto intelectual vamos a tener un evento multiplicador lo que es un producto multiplicador un aspecto es una difusión de vuestros productos como se sabe lo principal es difundir vuestros productos por lo tanto han de ser relevantes en cuanto al objetivo de difundir vuestros productos y tener una relación acorde a lo que estáis presentando una relación y una calidad acorde a lo que estáis presentando por lo tanto el objetivo de esta partida es financiar difusión como he dicho antes y multiplicación del impacto de los productos intelectuales la parte que va a conceder aquí van a ser 100 euros por participante si es nacional y 200 euros por participante si es internacional lo que se asigna es para los gastos de organización del evento multiplicador no para los participantes ni para cubrir sus costes simplemente para la idea que organice el evento multiplicador para los costes que tenga sobre ese evento bien la siguiente es apoyo a necesidades especiales como sabéis estas partidas las partidas van todas a costes unitarios en el caso que se ceda este coste unitario se incluye esta partida de apoyos a necesidades especiales para facilitar la inclusión de personas digamos con menos garantías de poder participar bueno pues ya sea por temas económicos temas culturales etcétera entonces para cubrir la posibilidad de que tengan gastos superiores a los costes unitarios todo lo que además se incluye dentro de la parte de necesidades especiales para facilitar la participación de este colectivo aquí este límite digamos de financiación se financian 100% de los costes y luego aquí resaltar que sobre los acompañantes que vayan con personas con necesidades especiales y declarados dentro de esta actividad y la partida excepcionales el objetivo principal de estas partidas son financiar la subcontratación o compra de bienes o servicios es un poco incluir aquellas necesidades que no pueden incluir vosotros o vuestros socios como muy excepcional en el que se debéis justificar muy bien o adecuadamente el por qué tenéis que subcontratar ¿vale? o bienes o servicios para la constitución de los objetivos de vuestro proyecto y también bueno no sé si lo tenéis concedido o no pero se suele evaluar bueno se suele ver la justificación de estas necesidades y no se suele conceder porque se entiende que vosotros habéis buscado a socios adecuados para el desarrollo de vuestros proyectos y tenéis cubiertas todas esas necesidades aquí voy a poner un ejemplo ¿vale? de las transferencias presupuestarias o sea podemos hacer movimientos de dinero dentro de las partidas presupuestarias de un 20% tanto de salida como de entrada y me explico en este momento tenemos dos partidas presupuestarias una sería la partida de gestión y los eventos multiplicadores bueno pues puedo sacar hasta un máximo de 20% de la partida de gestión y pasarla ¿vale? a los multiplicadores hasta un máximo del 20% de la partida de eventos ¿vale? voy a explicar más detalle con un ejemplo bien la partida de gestión ¿vale? imaginaos que bueno están concedidos 10.000 euros y los eventos multiplicadores tengo concedido 8.000 euros quiero hacer de 2.000 euros de gestión a eventos multiplicadores lo que tengo que regular el máximo ver el 20% de cada una de las partidas el 20% de 10.000 serían 2.000 con lo cual perfecto cojo esos 2.000 euros y los paso a 20 multiplicadores pero el 20.000 de 8.000 que es la partida de eventos multiplicadores la que recibe el dinero el máximo son 1.600 euros por lo tanto si hago trasvase si hago trasvaso 2.000 euros a la partida de eventos multiplicadores como el máximo elegible son 1.600 tiene un coste no elegible de 400 euros o sea que este movimiento no está penalizado con un coste elegible de 400 euros que tendréis que devolver con lo cual calcularlo bien a la hora de hacer las incitaciones en el presupuesto porque en este caso al ser erróneo tendríais que devolver esa cantidad porque no está permitido que en eventos multiplicadores se supere la cantidad de 1.600 euros por ejemplo si me sabe las cantidades si ves en la gestión tengo 10.000 euros y en eventos multiplicadores tengo 20.000 en este caso bien ahora lo que quiero pasar es o quiero pedir 2.500 euros porque es una cantidad que me sobra porque no la he gastado en gestión la quiero transferir a eventos multiplicadores pero el máximo posible el máximo de salida de gestión son 2.000 euros con lo cual el movimiento tampoco estaría permitido en el caso de eventos multiplicadores como tengo 2.000 euros el máximo permitido son 4.000 con lo cual de entrada ese 20% de entrada en eventos multiplicadores estaría bien pero ya simplemente por el hecho de que no lo puedo sacar de gestión ya sería un movimiento digamos no legible y el coste serían de 500 euros que tendréis que devolver luego con la liquidación final también tener cuidado tanto en la entrada digamos en la cantidad máxima que puedo meter en cada una de las partidas la cantidad máxima que puedo sacar de ellas ¿vale? es el ejemplo más claro ya el último ejemplo sería correcto ¿no? puedo sacar un máximo de 2.000 euros en la partida de gestión y puedo recibir un máximo de 1.600 en la partida de eventos bueno con justa cantidad que quiero sacar de gestión y transferirla a eventos multiplicadores tanto la salida de gestión como la entrada en eventos multiplicadores es correcta con lo cual no hay ningún problema a la hora de realizar ese movimiento que recibe estamos detectando en liquidaciones que se cometen muchos errores a la hora de transferir cantidades presupuestarias de una a otra partida por lo tanto tener cuidado porque en el caso de hacerlo mal los costes no son elegibles y los tendréis que devolver a ver bien se podrán transferir de las partidas presupuestarias se podrán transferir de cualquier partida presupuestaria se podrán transferir hacia apoyos apoyos a necesidades especiales partidas que bueno que puede recibir de todas las demás y además aquí en este caso hay un límite de ese 20% en el que necesitemos pasar dinero a necesidades especiales lo puedo hacer de cualquier partida voy a contar lo del 20% que he dicho anteriormente en el caso contrario no puedo sacar claro de necesidades especiales no puedo sacarlo para el resto de partidas digamos que lo que se ha concedido en necesidades especiales se queda en necesidades especiales y se puede transferir al resto de partidas bien convenios el primero que sería una prefinanciación de nuestro proyecto en el que normal de un proyecto de 24 meses sería un 80% inicialmente y luego un 20% al final del proyecto la primera prefinanciación se haría en las vías posteriores a la entrada del convenio ya lo hemos repetido anteriormente que miréis en nuestro convenio la fecha límite de entrega de los informes intermedios y los informes que están vinculados a siguientes pagos en el que final se haría el pago se tendría que hacer los 60 días siguientes a la finalización de la evaluación del proyecto sería los 60 días siguientes a la finalización del proyecto también resaltar que en el caso bueno en nuestro caso estáis obligados a subir todos los resultados y productos intelectuales a nuestra plataforma de resultados para que queden publicados en la página web que es de la Unión Europea este es el cumplimiento en el caso de que no se suban se dan por no les escriben los informes finales hasta que no lo hagáis la forma de transferir la subvención desde el coordinador bueno desde el coordinador y el coordinador al resto de los socios es a través de transferencia bancaria porque es recomendable conservar todos los justificados de pago de entidades que están obligados a transferir a los socios bien pues las herramientas que vamos a utilizar a lo largo de la ejecución de nuestro proyecto es un portal del beneficiario que denominamos SPIE que es donde va a contener digamos toda la información relevante de nuestro proyecto eso sería a través de nuestra página web en desplegáis el menú y pondráis el pie ¿vale? y tendráis una página como esta dais acceso al portal tendréis que introducir vuestro correo electrónico que se ha asociado al proyecto para recibir en ese correo un link que ya os da os da digamos paso a la aplicación paso a la siguiente aquí lo que tenéis son diferentes pestañas con la diferente información relevante de vuestro proyecto bueno aquí en el portal epic es simplemente información de la acción la persona de contacto miembros de los consocios etcétera es una formación publicamos administrativa luego tenéis la pestaña de los presupuestos en la que vendrá el de los presupuestos y las cantidades concedidas la pestaña de calidad donde viene la evaluación de la calidad de vuestros proyectos y muy importante las comunicaciones que se realizan tanto del punto de vista del CEPI hacia vosotros o de vosotros hacia nosotros serán registradas a través del registro oficial todas las comunicaciones que se realizan y finalmente la pestaña de documentación en la que están todos los documentos relacionados con el proyecto ¿qué es un cambio a un cambio en los proyectos? bueno pues tenemos la posibilidad de hacer cambios a través de las enmiendas tenemos dos tipos de enmiendas serían cambios menores o cambios administrativos que podrían ser el cambio de represión ante legal o la persona de contacto dirección del condenador etcétera son cambios que no requieren modificaciones en el convenio por lo tanto el cambio se hacen de forma administrativa y para poder solicitarla tendréis que acceder a nuestra página web en el estado de enmiendas de cambio de enmiendas de registro electrónico ya sabéis que en el 2015 estáis obligados a comunicarnos a comunicaros con el CEPI siempre a través de medio electrónico y siempre con firma digital o con certificado digital del repositorial legal del proyecto en el caso de enmiendas que modifiquen el convenio por ejemplo un cambio de socio muy excepcional pero puede suceder o si quieren ampliar la duración del proyecto que es algo que vamos a comentar al final de la presentación o hay un presupuesto que también suele ser muy excepcional cuando hay modificación significativa en lo que es el propio doctor del convenio lo llamamos una enmienda bilateral es decir necesitamos las firmas tanto del representante que lo solicita como del director de CEPI que acepta esos cambios es un poco una enmienda un poco más compleja pero el tema de presentarla es prácticamente la misma a través de la licitud justificación de los cambios documentación adicional que se necesite para justificar esos cambios y siempre a través de registro electrónico como digital del representante legal en el caso de la enmienda pueden suceder tres cosas que nosotros lo aceptemos si todo está ok que se puedan pedir sus sanaciones a esa enmienda porque veamos que hay un error o algo que no queda claro y que cuando se pide una asesinación se puede llegar si la agencia decide que no procede ese cambio en ese proyecto bien con la herramienta STIE que es el medio de comunicación que tenéis con nosotros tenéis también otra herramienta que es la Mobility Tool la Mobility Tool es una herramienta de gestión de proyectos en el que principalmente ahí podréis imputar las cantidades que os gastáis a la hora de ejecutar vuestro proyecto está dividido no tengo ningún pantallazo de la Mobility Tool pero básicamente se ha habido también en pestañas en la que cada pestaña es un apartado de de la partida presencial pues está bien entonces tenéis la partida de gestión la partida de uniones internacionales productos sexuales eventos multiplicadores etcétera entonces ahí dentro de la pestaña podéis desarrollar imputar imputar los gastos que tenéis dentro de cada una de esas actividades también sirve para poder presentar tanto el informe intermedio como el progreso o el informe final para que antes de enviar el informe final tenéis que subir siempre los resultados o productos intelectuales a nuestra plataforma de resultados también con las cláusulas aquí con disposiciones adicionales a la subcontratación literalmente los beneficiarios no deberán subcontratar ninguna actividad financiada con cargo a la categoría presupuestaria con resultados o productos intelectuales lo que viene a decir es que vosotros sois los responsables del desarrollo de vuestros productos y que no debéis bajo ningún cópito subcontratar ese desarrollo de productos vosotros sois los que tenéis que hacer ese producto bueno eso se ve en el desarrollo de los informes que entraréis durante todo el proyecto y bueno la cláusula 1.14 sobre el apoyo a los participantes habla sobre la edad de transferir por ejemplo de las actividades de formación o transferir esas cantidades a los participantes de las actividades lo puedo transferir haciendo una transferencia que le corresponde tanto por viaje como por tanto por viaje como por apoyo o en forma de servicio es decir si decido contratar si tengo un gran número de personas si decido hacerlo a través de una agencia y contratar ese servicio se le podía pagar o combinar ambas primero comprar yo billete o encargarme de gestionar el alojamiento y luego el resto del dinero que le corresponde hacerlo a través de una transferencia bancaria simplemente es que veáis una visión de lo que ocurre cuando se finaliza un proyecto de 30 días desde la fecha que empieza a contar desde la fecha de finalización de vuestro proyecto el criterio tiene que hacer dos cosas por un lado la declaración en la movilitud de todas las actividades importar los costes del presupuesto hacer el informe final y por otro lado tiene que subir esos resultados ya sean resultados o productos intelectuales a la plataforma de resultados saltar y lo recalco varias veces que no se os olvide que todo lo que sea publicable de vuestro proyecto tiene que tener tanto el disclaimer como el logo de cofinanciación de la Unión Europea bien es que habéis hecho estas dos cosas pasamos a lo enviáis a través de la movilitud se envía el informe final al CPE el CPE hace de elegibilidad de ese informe final en el elegible pues se os devuelve tenéis un periodo de desosalación pues nos anunció de algún dos y algo nos da bien el resto de que esté todo ok nosotros tenemos ese informe final junto con los datos o sea con toda la información relevante del proyecto se lo enviamos a los que son externos al CPE los evaluadores visan el informe hacen su preparación o sea nos envían sus criterios en la función de si está ok o no pues hay un periodo de 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 que se puede solicitar o que haya algo que esté a costes elegibles que no que tengamos que recordar de la declaración definitiva pues haríamos una previsión en cualquier que se mira que estén subidos los resultados intelectuales los resultados intelectuales en la plataforma de resultados y que es todo correcto ¿vale? y que está todo ok bueno pues se pediría lo que es la la liquidación final que sería el proyecto de 24 meses el 20% de de la subvención a ver aquí simplemente comentaros la comunicación de cualquier duda que tengáis sobre el proyecto lo tenéis a través de nuestra cuenta de un correo que es asociaciones.fp o se pide con tu es vamos a hacerlo siempre a través de medios electrónicos bien ya casi estamos finalizando la última parte sería consejos que queremos dar de más que queremos que surgen diariamente uno de ellos es el tema de las direcciones de correo recomendamos que la dirección de correo sea siempre la correcta si estén actualizadas pero no estén personalizadas que no sean direcciones de correo de las personas que están en ese momento o son responsables de ese proyecto que sean institucionales por si la persona de contacto o el representante haga el cambio pues no también la cuenta de correo porque siempre luego hay problemas de acceso de las personas que relevan o toman el control de ese proyecto pues no pueden acceder a la cuenta de correo y si no pueden acceder a esa cuenta de correo no pueden acceder a la información del proyecto porque no pueden acceder ni a ni al ability ni al tal beneficiario con lo cual nuestro consejo es que siempre utilicéis cuentas de correo institucionales asociadas a vuestros proyectos consejos finales voy a hablar todo de golpe bueno en caso de duda bueno de preguntarte ¿por qué en este caso? es verdad que algunas decisiones las podéis tomar vosotros como sabéis de vuestros proyectos pero sí que tengáis la sobre el coste de esos cambios debéis consultar a CPE porque en el caso de que no es elegible lo tendréis que devolver por lo cual si tienes alguna duda oye ¿puedo traer una persona que no es de la elección? pues no no es elegible ¿puedo gastar más del 20%? o sea si tengáis alguna sobre el presupuesto es recomendable que no lo consultéis antes en las comunicaciones que hagáis a través del correo electrónico o a través del registro si tenéis que entrar en la documentación entre el número de proyecto ¿vale? para que no haya ningún problema ningún retraso a la hora de contestarlos porque normalmente si no pones el número de proyecto no sabemos no tenemos información sobre el sobre el el evento o la duda que estáis hablando con lo cual necesitamos que pongáis siempre en el asunto el número de vuestro proyecto el colector el que tiene que hablar con el serpíe y no contestamos digamos o tratamos directamente con los socios las comunicaciones realizadas por registro electrónico siempre firmadas por el representante legal ¿vale? confía en nuestro evento y ya está y los productos no subvencionados deben realizarse bueno para correctar la situación de un proyecto bueno siguiente nuestra página web mucha información sobre bueno resolver muchas dudas por lo tanto recomendamos que leáis los documentos de preguntas frecuentes las instrucciones de cómo se firma digitalmente y también cómo se realiza una enmienda o sea si hay alguna duda también nos podéis consultar por correo electrónico en nuestra página web tenemos ahí toda la documentación actualizada sobre cómo realizar la mayoría de los cambios que puedan ir surgiendo durante la ejecución de vuestros proyectos por lo tanto es recomendable conocer nuestra página web cacharrear un poco destacarse la documentación y bueno olvidar un poco ¿no? toda esa información ¿no? relevante que vais a tener que utilizar durante la vida de vuestro proyecto bueno y luego recordar ¿no? que a la hora de enviar los informes sobre la movilitud deberéis de juntar lo que es la declaración de honor firmada digitalmente por ¿vale? por por regal y si tuvieseis costes escenales pues las facturas rest de esos costes en la acción recomendamos que sea a través de un enlace por el tema de que pueden ocupar mucho espacio y problemas técnicos a la hora de subir toda esa información en la movilitud por lo tanto es que como documentación adjunta en el final sería como he dicho la declaración y las facturas reales si tuvieseis costes escenales y el resto de la acción por ejemplo documentación que tengáis de publicaciones que queráis que queden que queden reflejadas en el informe final y mandáis un enlace o a través de Google Drive por ejemplo de bueno sistemas en los que se puedan compartir información sin que se pueda directamente a la movilitud a través de un enlace bien aquí recordaros que que os metáis las herramientas que ofrecemos para desarrollar vuestros proyectos que cacharguéis tanto con la mobility con el portal un poco las opciones que tenéis que veáis la plataforma de resultados para no solamente para subir vuestros proyectos sino también para ver otros proyectos como están subidos como se exponen como se publican en la plataforma y bueno la información ya sabéis que la podéis encontrar en nuestra página web o a través de nuestro correo electrónico pero otros os contemos lo antes posible aquí como una opción en cara sobre todo a los informes tanto intermedio como finales tenéis que tener en cuenta que el evaluador siempre va a tener vuestra se va a tener información sobre vuestra solicitud de proyecto es decir va a saber lo que habéis solicitado de los objetivos que os habéis tratado en principio y lo que vais consiguiendo durante la ejecución de vuestro proyecto por lo tanto nuestra recomendación es que os centréis en cumplir sus objetivos y esas actividades hasta que no debíais mucho en la medida posible de lo que habéis solicitado porque todas esas deviaciones que generen dudas entenderá que no son o son cuestiones no elegibles o que digamos no cumplen con los criterios de calidad iniciales con los que se concedió el proyecto por lo tanto el consejo desde el CEPI es que intentéis centrar siempre en la medida posible porque entendemos que los proyectos pueden durar hasta tres años con lo cual siempre hay incidencias y modificaciones pero digamos los objetivos principales las actividades principales se mantienen para no tener luego problemas a la hora de bueno de declarar el informe en el informe final y podréis ser realizados en calidad lo que hacemos a la hora de gestionar vuestro proyecto con los socios es que a través de los mandatos que ya hemos recibido de vuestros proyectos hagáis un contrato con vuestros socios para dejar digamos estipulados los diferentes pagos que se van a realizar o que vinculéis digamos su trabajo y su participación en el proyecto a diferentes pagos de esta manera os aseguráis su participación activa en el proyecto a la entrega de y que tengan cierta calidad y se han acabado profesional y en función de lo que vosotros recibís de vuestros socios pues realizáis los pagos o anticipos que estipuléis en ese contrato bien y ya lo que he dejado aquí para que no vale para que quede nada es que debido a que vosotros estabais en la lista de espera y ha habido un retraso a la hora de comenzar vuestros proyectos aconsejamos que hagáis una enmienda en este caso sería una enmienda bilateral para medio de inicio de vuestro proyecto es la comandista de 31 de diciembre del 2017 simplemente para compensar ese retraso que ha habido en el inicio real de vuestros proyectos porque si no va a contar esos meses que ha habido de retraso y bueno a lo mejor afecta a cierta medida a gusto de desarrollo en el proyecto con lo cual nosotros recomendamos en este caso entendemos que no hay ningún problema que va a conceder sin ningún problema este cambio de día de inicio o sea simplemente modificar el día de inicio a la última fecha posible que sería del 31 de diciembre de 2017 y así tenéis para finalizar vuestros proyectos de una forma más cómoda y nada más agradeceros vuestra atención y si pasamos a la parte de dudas si tenéis alguna pregunta déjame verlo un momentito aquí ahí vale aquí un momentito a ver si se queda la pantalla bueno me hemos comentado y acordaros en caso de que tengáis costes excepcionales aprobados el IVA no es elegible solo y que un momento es elegible en caso que podáis demostrar que no lo podéis recuperar y que para en este caso deberíais tener la documentación del tratamiento del IVA en instituciones socias del proyecto de manera anual y que esté en inglés otra cosa que también queríamos recordaros es que ya estáis dados de alta si no me equivoco en Mobility Tool si tenéis problemas de acceso mandadnos un correo electrónico por favor y en principio vamos a ver las preguntas mira estoy viendo aquí el tema de Cruz nos hace una pregunta dice una cuestión a la realización de los eventos multiplicadores es posible pagar con esta partida para ponentes ajenos a consorcio para superar su participación en el evento no porque no está pensado para esta partida presupuestaria no está pensada para eso si queréis pagar un ponente externo deberías hacerlo de la partida de gestión el certificado de las reuniones transnacionales que el organizador debéis firmado por el representante legal pues entendemos que es conveniente que lo quisiera si no si por el representante legal en una actividad de formación las horas dedicadas por los profesores se consideran horas para la producción de outputs no no en una actividad de formación no estás produciendo el producto que vas a hacer se podría considerar doble financiación yo recomiendo no hacerlo la partida de desarrollo de productos de gestión está pensada para el desarrollo de ese producto no está pensada para otras actividades con lo cual la actividad de formación no está elegida y si cambiáis la fecha de inicio se modifica y cambiáis no solo la de inicio sino también o sea cambiáis la fecha de inicio poned también la fecha de fin correcta en la que vais a finalizar el problema seguir teniendo 24 meses o los meses X que hayáis establecido en la solicitud claro nosotros hablábamos de que hemos puesto la fecha de inicio pero se entiende que se desplaza todo ¿vale? también cambiáis la falta de financiación o sea claro si solamente hay que ver la fecha de inicio recortar el proyecto lo que tienes que hacer es desplazar digamos todos esos meses hasta la última fecha posible de inicio de vuestro proyecto que se irá el 31 de diciembre del 2017 y ahí los meses que sean de vuestros proyectos ¿alguna pregunta? Bueno tenemos otra pregunta más Lo que respondaba David en los informes incluir enlaces y demás queríamos comentaros también al respecto de esto que si por ejemplo a los evaluadores les ponéis enlace que tengan acceso a una plataforma en la que sea necesario un usuario y una contraseña para acceder debéis también proporcionar al evaluador que puede que no seamos nosotros que son en el caso de los informes finales son siempre expertos externos debéis proporcionar también un usuario una contraseña para que pueda acceder si no él no va a dar sus datos personales para poder meterse a evaluar el producto o sea que eso es algo que recomendamos que hagáis que se lo pongáis un usuario y una contraseña si es de peso limitado para elevar aquí hay un cambio de socio o sea un socio que se da de baja por el tema del Brexit bueno pues nosotros desde el CEPIE digamos que el tema del Brexit no no es suficiente porque bueno según tenemos entendido todos los convenios con implantados se mantienen durante digamos el periodo de ejecución de el Brexit que dura hasta el 2020 por lo tanto es un socio perfectamente válido hasta el 2020 y bueno y lo que dura los proyectos lo que dura digamos el programa del Brexit no es real o sea no es un motivo que nosotros podamos dar por válidos en realidad aquí hay tenéis pocas opciones porque entendemos que un socio que no quiere participar pues no quiere participar y no va a hacer nada la mejor de las opciones es que busquéis un sustituto con el mismo perfil y del mismo país si no es el mismo país que al menos pertenezca la misma banda de costes unitarios en lo que respecta a productos intelectuales para poder porque eso conllevaría también un cambio de presupuesto y el cambio de presupuesto tiene que ser cuadrado al céntimo y cuando digo cuadrado al céntimo es que no es que es cuadrado al céntimo entonces es algo complicado solicitar vais a necesitar una carta de retirada de ese socio si podéis conseguir que el motivo de la retirada no sea es que por el Brexit yo me retiro porque es un motivo de retirada que a nosotros como agencia no nos vale y se puede negar de hecho en caso de denegación de cambio de socio el que tendréis que hacer todo vosotros tres socios ese socio seguiría oficialmente en el proyecto aunque no haga nada vosotros con el presupuesto lo podéis repartir obviamente porque nosotros en esa parte no nos metemos pero la nota del informe final se puede ver afectada porque se va a conseguir la misma difusión en el rendido la nacionalidad se va a ver afectada de cualquier manera entonces recomendamos mejor intentar sustituirlo por otro socio del mismo perfil y país para que no haya problemas con la transnacionalidad o sea yo creo que David es que un cambio es algo complicado una de las cosas por las que es complicado es porque vuestras propuestas uno de los criterios de la evaluación que pasaron y que fueron buenas y fueron seleccionadas por ella fue por la calidad del equipo de trabajo si nosotros aprobamos alegremente una retirada de un socio una de las cosas que nos planteamos es ¿qué hubiese pasado si esa solicitud presentada por vosotros con este socio se hubiese presentado sin él? ¿Hubiese sido seleccionada o no? Pues hacer esa pregunta es muy difícil muy difícil tomar una decisión con garantías por eso normalmente es algo que aprobamos de manera muy excepcional claro obviamente aprobamos cuando los socios caen en quiebra pues ahí no nos queda otra pero con este tipo de motivos para la retirada es muy complicado que sea si tenéis alguna pregunta más que hacer muy bien pues a ver si lo solucionáis cualquier duda que os vaya surgiendo no dudéis estamos para echaros una mano nuestro trabajo nos escribís al correo electrónico con el correo electrónico intentamos ser bastante ágiles normalmente estamos hasta consiguiendo contestar en un día o dos entonces lo intentamos no tenéis en contactar con nosotros en caso de cualquier duda no os preocupéis es posible que preguntéis de más a que no contéis y luego en el informe final nos llevamos todos a alguna sorpresa bien bueno no sé si hay alguna pregunta más si yo creo que ya podemos dar por finalizada la webinar muchas gracias por vuestra asistencia me imagino que bueno habíamos acabado la sesión con lo cual en los próximos días podremos ofrecer la webinar en nuestra página web o sea que tenéis acceso a la presentación y a la información que aquí ofrecemos y nada más recordaros bueno insistir en que bueno que estamos para ayudaros y y contactar con nosotros si tenéis algún problema o alguna duda muchas gracias vale bueno muchas gracias no sé si ¡Gracias! ¡Gracias!